Hola. A continuación explicaremos cómo utilizar la plataforma de Sistema de Rendiciones ProChile. Para comenzar, dirígete a Login y regístrate en el sitio haciendo clic en Regístrate ahora. También podrás ingresar al portal haciendo uso de tu clave única. Completa la información solicitada en los campos y luego da clic en Crear. Completa tu información personal. Una vez registrado, ProChile validará que la información del usuario sea correcta y vinculará a la cuenta los proyectos relacionados. Haz clic en el número de proyecto para ver sus detalles. Podrás visualizar las actividades relacionadas al proyecto y la información presupuestaria. Si tu proyecto corresponde a la modalidad de reembolso, debes completar los datos de la cuenta corriente empresa para recibir los fondos en la pestaña Información de Pago. Ahora vamos a realizar nuestra rendición de cuentas. Nos dirigimos a la pestaña Admisibilidad y realizamos la carga de cada uno de los documentos solicitados. Haz clic en el botón Adjuntar y selecciona el documento correspondiente. Cuando el documento haya sido cargado, el botón Adjuntar se volverá verde. Cuando hayas adjuntado todos los documentos necesarios, haz clic en el botón Subir archivos y espera la confirmación que nos indica que los documentos han sido cargados correctamente. Ahora nos dirigimos a las actividades del proyecto y seleccionamos la actividad a rendir. Haciendo clic en Agregar gasto, se nos desplegará una ventana donde debemos rellenar los campos solicitados. Luego debemos adjuntar todos los archivos relacionados. Utiliza selección múltiple para adjuntar toda la documentación requerida. Habiendo completado lo anterior, haz clic en el botón Crear. Esta acción agregará un folio a rendir con toda la información que has proporcionado. Repite el proceso de agregar gasto para cuantos folios necesites rendir. Cuando tengas todos los folios ingresados, haz clic en el botón Enviar gastos. Confirma que quieres enviar la rendición de cuentas y espera la confirmación. Has rendido la actividad del proyecto satisfactoriamente. Para consultar el estado en que se encuentra la rendición de cuentas en tiempo real, dirígete al menú de expedientes. En esta sección podrás visualizar el estado para cada una de las rendiciones que hayas rendido a la fecha. Para mayor información, consulta el apartado de preguntas frecuentes o comunícate con tu supervisor de proyecto. Muchas gracias.